En el corazón de Medellín, un imponente edificio se alza como un testigo silencioso de una época marcada por el poder, el miedo y la ambición desmedida. El edificio Mónaco, construido en la década de 1980, fue el hogar de Pablo Escobar. El infame nación se convirtió en uno de los hombres más ricos y temidos del mundo. Este lugar, que alguna vez fue símbolo de lujo y presentación, se transformó en un escenario. A través de sus muros, se esconden historias de traición, lealtad y la lucha por el control de un imperio que dejó una huella imborrable en la historia de Colombia. En este documental, exploraremos no sólo la vida de Escobar y su relación con el edificio Mónaco, sino también el impacto que su legado ha tenido en la sociedad colombiana. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde desentrañaremos los secretos de un lugar que, a pesar de su pasado oscuro, sigue siendo un símbolo de la compleja realidad de un país en constante transformación. ¿Qué es lo que ustedes dicen, mi gente, de bajo control? Estamos de aquí, desde Medellín, Colombia, en una zona emblemática de este sector. Y nos encontramos con nuestro guía, Alex, un parcero que vamos a dejar las redes sociales para que lo sigan. Para todos los dominicanos que quieren venir a República Dominicana, se contacten con el hombre, que el hombre es nativo de aquí de Medellín. ¿Cómo te sientes, Alex? Excelente, excelente. Tú sabes que yo tenía deseos de pasar por aquí y yo quiero que tú me lo expliques a la gente qué era esto aquí para que entiendas. Este lugar era donde estaba el edificio Mónaco, la casa de Pablo Escobar. Este edificio lo conservaron pues mucho tiempo y ya la alcaldía decidió como demolerlo, demolerlo y crear este parque como en memoria de las personas que fallecieron. Aquí hay un mito que porque varias de las cosas tienen mucho hoyito y dicen que todo es hoyito fue como los muertos. ¿Dónde que está eso? Son, sí, cada persona, esto simboliza a cada persona que falleció en... O sea, cas robó, pero vieron, ¿cómo cuántos cas robó? O sea, esto fue, esto cas robó por el mismo día todo. No, son diferentes fechas. Esta aparece el 15 de febrero, el 31 de enero, el 25 de febrero, todo son... ¿Y cuántos? Ah, ¿de cómo cuántos carros llegan a...? No, muchos, muchos, muchos. Eso, pues, no, no alcanza a uno como a tener una cuenta de cuántos carros alcanzaron a estar. Pero la mayoría de cosas era... Una pregunta, que yo vine aquí a CELA, a Medellín. Que es muy inquietante para los dominicanos. Pablo Escobar lo mató. Pablo Escobar, Pablo Escobar se mató. Para mí, mi opinión personal es siempre... Porque hay muchas cosas que no coinciden con la muerte. Él andaba con dos carros. Solamente cuando le hicieron el levantamiento tenía una. Hay una desaparecida. Y dicen que, pues, el sobrino cuando exhumó el cadáver de él, no coincidían las pruebas de balística. Y, bueno, eso no se sabe todavía. No se sabe bien, pues, con seguridad. Pero lo más probable es que eso, porque él decía que él prefería una tumba en Colombia que una cárcel en el extranjero. Bueno, seguimos caminando. Una pregunta, brother. ¿Cómo era el ambiente aquí, cuando estaba este edificio? Y él, que tú, tú tal vez estabas pequeño. Cuando falleció Pablo Escobar, ¿cuántos años tú tenías? Yo tenía como 10 años, 10 años. ¿Pero cómo era el ambiente aquí? Esto acá... Lo que se dice aquí, por ejemplo, el área de él. Era muy grande. Esto acá era, sí, era... Pues, es un área muy exclusiva, pues, el único edificio que había acá era ese. Pero sí era, se sentía el ambiente, pues, pesado. De cosas malas. Bueno, le damos muchas gracias a nuestro hermanito que nos ha enseñado. Tenemos que volver para un tour completo de Pablo Escobar. ¿La entrada era aquí adelante, bro? La entrada era por allá. Ahí está, la entrada principal. En aquel lado había una cancha. ¿Una cancha de...? Una cancha como de básquet. Y, pues, sí, esto era un edificio muy lujoso. ¿Qué es mentira? Dime una escena de la novela que es mentira. Que tú la viste de la novela y dijiste, diache. Pero, ¿qué jauladores son esa gente? Que, no, muchas, muchas. Sino que, obviamente, ellos tienen que manejar como un... Bueno, dime una sola que tú dijiste que es mentira. Una sola que tú dijiste, eso no fue así. La que tú puedas decir. Porque hay cosas que, me entiendo que hay temas que no se pueden tocar. Pero algo que se pueda decir que tú dijiste, eso no fue así, eso fue de tal manera. ¿De qué...? Por ejemplo, vámonos por el lado de Popeye. Dije que Popeye tenía... Pablo Escobar tenía un amante. Popeye la mangó, como... Mangales dominicanas. No, eso sí fue cierto. Y él la mandó a matar. Eso fue cierto. Cuéntame esa historia. Era una mujer que fue amante de Pablo Escobar. Y cómo es... Esa mujer le empezó como a hacer inteligencia a él. Y dio información pues de él. Algo que no debía. Ella empezó como a salir con Popeye. Y ya Pablo le dijo a él que la tenía que matar. Y él sí... Vamos a seguir caminando para finalizar el video. Porque los minutos están cortos. Señores, vine para Medellín con poca memoria. Entonces, señores, yo quiero que sepan las personas de este video. Que este video no lo estamos haciendo con sentido de ofender a los familiares de personas fallecidas. Ni tampoco este video lo estamos haciendo de manera que les pueda traer algún recuerdo. Solo es algo informativo. Y si este video le llega a recordar alguna cosa a personas, le pedimos disculpas. Seguimos con Ale. Ale, una pregunta. Picante. Medellín, la riqueza de Medellín, el dinero que hay, los edificios, los supermercados. ¿Tú crees que esa economía y la estructura de todo Medellín es gracia a Pablo Escobar? Lo dejó marcado. Él tiene marcado la ciudad, pero es como un resurgir. Es un resurgir porque Medellín vivió una época de muchas cosas malas. Y ya pasó a cambiar la cara, hacer un lugar turístico, hacer un lugar agradable, hacer un lugar bonito. Yo digo que es más bien como el trabajo de la gente. Un recuerdo bueno de Pablo que tú tengas, pero también un recuerdo bueno. Un recuerdo bueno y un recuerdo malo. Un recuerdo bueno, las veces que le ayudó mucho a la gente, por decir, de los barrios humildes. Un recuerdo malo, una vez que colocó un carro bombo en el mercado, casi mató a tía mía. Ella estaba por ese sector y casi muere. Por el final, para culminar, Medellín ama a Pablo Escobar o Medellín ama a Pablo Escobar. Es una cosa como de doble vertiente realmente. Pero a tú entender, ¿qué por ciento aquí en Colombia? Porque tú te vas, todos los tours que nosotros hemos hecho, no falta nada de Pablo Escobar. Es como si fuera, tú vayas a la Virgen María, que la tienen en todo. Entonces no entiendo, porque a mucha gente no le gusta que le recuerde la historia, pero mucha gente también lo ama. Hay dos caras de la moneda. Hay unas personas que tienen buenos recuerdos de él, pero hay otras personas que no lo quieren por lo que la vida ocasionó y todas las cosas que se vivió como en el tiempo de él. Mira este detalle, señores, importantísimo. Esos son flores. Me imagino que son los familiares. Son familiares. Son familiares que vienen aquí y a su ser querido le ponen su florecita. Ale, para cerrar, ¿vas a iniciar el tour, sí o no? Bueno, cuéntame. Sí, sí. Este pana que está aquí, voy a dejar el íntegra más para abajo cuando lo creemos. Eso tienes que crearlo hoy tú mismo para que la gente comience a seguirte. Y es recomendado, Ale, para todos los tours. ¿Qué tú le ofreces a la gente de Dominicana? ¿Qué tú le ofreces como agencia de tour? ¿Ales el mejor? No, como agencia de tour, no, lo que ellos quieran conocer de la ciudad. Hay muchos lugares, hay muchas partes bonitas, hay la gente, las comidas, la gastronomía, todo. Aquí, esta ciudad, es un paraíso. ¿Deja tu número telefónico? Lo muy importante, que seguro. 300-803-6398. Extranjeros tienen que marcar con el más 57, realmente. Señores, recomendado, Ale, aquí en Medellín, le hemos pasado bien chimba. Te quiero dar gracias de manera formal por este video. Por ahí anda el componente, la pasamos bien chimba. Y venimos, venimos pronto. ¡Gracias!